¡Buen día para todos! Bienvenidos a nosotros a La Mañana. Remedio de Escalada. Está bajando un vecino sus cosas y a los tiros. Pero miren, uno, dos, cuenten. No los tiros que tira el delincuente, sino este vecino que defiende lo suyo. De esta manera, mirá. Tiro uno, tiro dos, tiro tres, salen los delincuentes. Y lo que me llama la atención es tres personas armadas en una cuadra. Pampa, buen día. No terminó con la víctima del intento de robo asesinado porque tuvo la pericia de sacar a tiempo el arma. Fijate que ahí cuando se mete a la casa ya va sacando de la cintura la pistola. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre que fue penitenciario, un hombre retirado, un hombre que tiene la aportación de arma y un hombre que obviamente está cansado de los robos y que si haces tu vida diaria armado es porque sabés que en cualquier momento podés ser víctima. Definitivamente se nota que tiene conocimiento de arma porque más allá de que la tiene encima... Está con una caja, está con una caja, suelta la caja, desenfunda la... Bueno, no, no estaba enfundada. Saca el arma, se para bien... O sea, es notorio, es notorio porque en un segundo otra persona no sabe hacer eso. Y no le tiró a matar, le tiró en la pierna. No le tiró a matar, es cierto. Exactamente. Cuidando sus derechos. Qué lástima que no le tiró a matar, ¿eh? Bueno, hay uno que evidentemente en el círculo del video lo estamos viendo. Ahí, fíjense cómo cuando se retira, se cae. Esto significa, Pampa, que fue herido. En principio se decía que podía tener un disparo en el abdomen, pero por lo que... Fíjense cómo se va, rengueando. O sea, que entiendo, como dice Cintia, que le disparó a una de las piernas. Sí, dispara de la mitad del torso para abajo. Ok. Él, cuando relata este episodio ante la policía, dice que él ve que uno de los delincuentes se va herido y que cree que le tiró o que le pegó en el abdomen. Pero claramente... A ver, hay más de un disparo de Carlos. A ver, vamos a verlo, a ver, a ver. Hay más de un disparo de Carlos. Por ende, puede haber sido alguno en la pierna, porque va rengueando en la pierna izquierda, y el otro puede haber tranquilamente sido en el abdomen. Fíjate, ahí está bajando de la camioneta una conservadora. La tira. Sí. Ve cómo los delincuentes bajan de un Toyota blanco, Etios. Ahí se mete y ya directamente, antes de pasar el marco de la puerta, se va metiendo la mano en la cintura, porque sabe que del otro lado están armados. Y fíjate, hay otra cosa. Bueno, uno trata de analizar todo, ¿viste? Pero para darse cuenta el oficio que tiene esta persona con las armas. Bueno, como decís vos, trabajó en el servicio penitenciario. Tira, deja, se para bien y después se cubre atrás de algo que tiene ahí. O sea, hace todo lo que tiene que hacer. O sea, no le dio miedo la situación. Y cierra la puerta. No va a buscarlos. Igual, se entiende, no va a tirarles por la espalda. Me quedo con lo que dice Cintia, ¿no? Que sabemos su postura, más allá de que se pueda compartir o no, es la de muchísima gente que nos está viendo. Qué lástima que no le tiró a matar, dijo Cintia. Ahora, pregunto, si hubiera tirado a matar y de pronto el ladrón... No, defensa personal. Ahí está. No, no, es una justicia... Porque está dentro de su propiedad. Es una justicia, una legítima defensa de manual. En este caso... Le hubiera pegado un tiro en medio de los ojos con cámara. Y además esto que decía el Pampa, ¿no? Al no salir a buscarlos, ¿no? Distinto hubiese sido que no hubiese pasado nada de que él salga a la calle a perseguirlos y ahí sí efectuará un disparo que pueda causar la muerte, ahí sí estaría un poco más complicado. Siendo dentro de su domicilio, ingresando a su domicilio y él estando de la puerta para adentro, es legítimo. Y además con arma, porque fíjate que uno de los ladrones le está apuntando directamente. No, el ladrón tira también. Tira, exacto. Carlos recibió un roce de una bala. Fíjate que el intercambio de paro se da a dos metros. Esto no terminó, insisto, en un baño de sangre porque... Milagro. O los delincuentes no sabían tirar. Que pasa mucho, el delincuente tiene un arma pero no siempre está preparado para tirar, no sabe a veces. Y evidentemente Carlos eligió tirar de la mitad del cuerpo para abajo. Sí, de hecho, yo entiendo que ellos empiezan a disparar porque ven que él se defiende. No le iban a robar la camioneta, imagino. Sí, pero vos fíjate que también el ladrón entra a su casa, o sea, tiene muy poca distancia de Carlos y se está metiendo en el domicilio, pero casi inmediatamente después que... Porque el ladrón para mí no... Sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de... No sabe, para mí era de Carlos. Jamás imaginó. Carlos sabe que si sale, se mete en un... O sea, Carlos sabe sus derechos. Sí. Y lo que le podría pasar. Los delincuentes no, y además son pibes, no le veo, o sea, se ven jóvenes, no sé qué edad tienen. Los disparos van al piso, fíjate cuando el ladrón dispara, dispara a cualquier lado, o sea, no tiene nada de experiencia al respecto. Una vez más se ve lo que en tantos videos que pasamos, que queda herido y lo deja. Fíjate cómo el otro se va, ¿no? Lo que le pasa al cómplice que usó para cometer el asalto, es como que no le importa. Bueno, acá es, sálvese quien pueda, no lo deja tirado. Pero escapan, escapan juntos, ¿eh? Ojo, escapan juntos. Primero se va. Porque los está esperando el auto. Sí, no, sale corriendo porque no sabe si está herido. Voy a preguntar eso, Pampa, porque vos dijiste que habían llegado en un Etios, y que, o sea, se ve que ellos salen corriendo hacia adelante del auto de Carlos. Lo que no se registra, al menos en esa cámara que estamos mostrando, es si también lo sigue el auto o el auto se fue para otro lado. Según la declaración de Carlos, él ve que llegan en un auto blanco, da el nombre de la marca y demás, y después dice que se escapan en ese mismo auto. Hay un detenido a esta altura, obviamente con antecedentes, como siempre. Claro. Y Carlos dijo, le dijo a la policía, mirá que uno se fue herido, obviamente ahí tenés que empezar a rastrear en los hospitales y demás. Ahora, que esto haya salido bien, hay que tener cuidado, digo, que esto haya salido bien para la víctima en este caso, no significa que todos tenemos que empezar a armarnos. No, por favor, no. Y empezar a remergar los tiros cualquier tipo de intención, de asalto o intento. Porque en este caso era alguien que tenía conocimiento de cómo manejar... Y portación de armas con permiso. Exacto, exacto. Pero vos imagínate que te agarra vos, que no tenés idea, que mucha gente dice, bueno, no soporto más, nadie me cuida, la solución es ir y compro un arma. La mayoría de las veces pasamos tapes que son todo lo contrario a esto, donde la víctima termina siendo la persona robada. Yo veo un arma y me asusto. No, no, es impresionante. O sea, no la podría tener, la veo y me da miedo, no solo que no la sé agarrar, la veo y me da miedo el arma. Si te robaron y te apuntaron, ni te cuento, se te asca los tiros. Peor, te queda para siempre traumado. Igual que adhiriendo a lo que dice la TOTA, cada vez hay más justicia por mano propia, porque la gente está, o sea, no estoy fomentando eso, amén de que saben mi postura, ¿no? Sí, 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 pero está mal, está mal. Muy clara. Pero cada vez hay más vecinos que los agarran, que los mueren la palo para hasta que llegue la cana, porque la gente está podrida. Entonces, es peligroso, porque a veces puede salir bien y a veces puede salir bien. Y generalmente sale mal porque no hay conocimiento, salvo en este caso, Carlos, que ahora vamos a ir para allá, vamos a ir al móvil. Perdón, Pablito, sé que querías... Sí, no, porque es base a una pregunta que le podemos hacer, si la experiencia capaz tuvo otros hechos, lo hizo a tener un arma ahora, porque capaz que... Bueno, yo creo que su trabajo... Antes de internarnos con Santi, tuvo otro episodio, le tiraron más de 40 tiros. Y eso lo hace tener a... Y recibió cuatro balas. Ahí está, Pablo. Siete, perdón. Siete balazos. Bueno, nos vamos a ir al móvil para preguntarle a él, al protagonista, que por suerte podemos hablar con él. Por suerte está bien. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pollo? Buen día para vos y para todos. Así es, estamos en Ramón Franco, al 4000, en lo más... Perdón, en Remedio Escalada, Remedio Escalada. Exactamente, partido de Lanús. Estamos con Carlos, que justamente, como ustedes decían recién, la puede contar. Y la pueden contar también de la situación anterior. Como decía, el Pampa recibió, en otro episodio, siete balazos, de más de 40 que le dispararon. La verdad que, bueno, en este caso, él se defendió con su propia arma. Y bueno, la podés contar, Carlos, que recién no estábamos ahí. Ay, otra vez. Violenta en la puerta de tu casa y adentro de tu casa, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola. Sí, sí, buenos días. ¿Nos reciben bien ahí? Sí, sí, Santi. ¿Querés retomar la pregunta, Santi? Sí, Carlos, adelante. Sí. Sí, contanos, bueno, cómo fue toda la situación. Vos no te das cuenta hasta que ves el arma y se meten adentro de tu casa. Sí, correcto. Sí, correcto. Cuando... No, que no andan. Bajando algunas cosas. En ese momento estaba bajando una heladera con alimentos y se abalanzaron hacia mí y a muy corta distancia ya venían esgrimiendo las armas. Claro. Ahí es cuando vos tomás la decisión de sacar el arma que tenías en tu cintura. No, tomé la decisión de poder retroceder. Claro. Para tomar distancia. Para tomar distancia, sí, correcto. Y ahí cuando tomás distancia ahí sí sacás el arma. Sí, lamentablemente tuve que hacerlo porque era mi vida, ¿no? Defendí mi vida. Vos abrís fuego, ¿no? O sea, vos haces el primer disparo. No, ellos comenzaron... ¿No ellos te disparan primero? Entraron a la vivienda disparando. Fue feo porque los disparos los tuve todos de frente. Son dos bocas de fuego y mismo, como le dije, a otros las desfragilaciones de pólvora de esas armas. No, Santi, ahí volvemos. Ahí volvemos, Santi. No, no anda, no anda. Ahora, la locura de lo que está relatando, ¿no? Vos fíjate que él lo que dice es yo decidí tomar distancia, ingreso a mi domicilio, los tipos abren fuego. La próxima pregunta que me gustaría hacerle cuando lo recuperemos es por qué se meten los tipos Pampa a... ¿Qué pretendían? Porque el auto ya había quedado afuera. En todo caso, le parecís tirar la llave o digo, fue como un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Sí, a ver, el auto parece... No lo encuentran a él saliendo del habitáculo en sí. Lo encuentran sacando algo de la caja de la camioneta. Por ende, tienen que ir a buscar la llave. Ayer lo veíamos con el jubilado asaltado en San Martín. Sí, total. Fueron a buscar la llave, no podían abrir, lo llenaron a cañazos y a culatazos. A ver... Era la única que le quedaba. Vamos a intentar una vez más a ver si tenemos suerte que tenemos algunos inconvenientes. Ahí nos escuchamos, Pollo. Sí, Santi, estaba contándonos, Carlos, justamente lo sucedido. Que abrieron fuego, decía Carlos. Nos perdemos porque se corta mucho. Perdón. Les corrijo... Pollo habla, ¿no? Sí, mucho gusto, Carlos. Les corrijo en esto. No... El vehículo ya estaba cerrado. Yo solamente estaba descendiendo... Estaba totalmente cerrado. La llave yo la guardo. No la dejo al alcance ni la tengo conmigo. Sino que estaba descendiendo una... Con carne. Y pensando en el almuerzo. Nada más. Todos los días. Y en ese momento fue cuando se abalanzaron hacia mi persona y logré tomar distancia. ¿Pero creés que era para robarte el vehículo? Y se metieron adentro de mi domicilio y desde ahí comenzaron a disparar. ¿Pero creés que era para robarte el vehículo? No, porque... Porque teniendo en cuenta tu profesión... Entiendo que no, porque... Ah, es una cuestión de venganza o algo así. ¿Vos creés que querían entrar a tu casa? O a tu casa. Entraron directamente a la casa. Entraron directamente a la casa. Ah, Carlos... Es decir, yo tampoco tenía otra salida. Yo lo que pretendí es tomar cubierta y... Pero no llegué a hacerlo porque entraron. Entraron conmigo. ¿Quién estaba en tu casa? ¿Había alguien? Y dentro del bien lo que pude... No, no, no. No había nadie. Solamente estaban mis perros. ¿Y teniste por ellos? Mis perros, pero no sueltos, sino que tomo la... ¿Cómo? ¿Tenía miedo? Claro, por los perros. Sí, sí, correcto. Pero en particular... En particular por mi vida, pero cuando terminó el enfrentamiento lo fui a revisar a los perros que estaban detrás mío. Carlos, este... Y los perros, como vi sangre, me di cuenta de ellos. Sí. Carlos, vos, este... Bueno, nada, generalmente están al voleo, ¿viste? Pero también sucede, y vos conocés porque te escucho hablar, porque te veo accionar. Este... ¿Pueden ser pibes del barrio? ¿Vos los llegaste a ver a ellos? ¿Los reconociste? ¿Viste? A veces van sondeando las casas o no. No, no, no. No los conozco. Bien. Carlos, ¿tenés miedo del después? No los conocí. Sí, no... No recuerdo haberlos visto nunca. Digo, ¿tenés miedo del después de que tome represaria? Digo, porque hay uno que... No, yo... No te quise pisar. ¿Cómo? No, porque hay uno, aparentemente hay una persona detenida y quedaría la persona que está herida. O sea, hay alguno que está suelto y como sabés, bien sabés, de hecho, tienen antecedentes, entran y salen como agua. ¿Tenés miedo del después? En principio yo desconozco el curso de la investigación por completo, pero miedo considero, soy de opinión, que no hay que estar viviendo con miedo porque los ciudadanos de bien somos nosotros y yo me considero entre los ciudadanos de bien. Y miedo tienen que tener los delincuentes. Si las cosas se hicieran como corresponde, debiera existir miedo a la sanción penal. Si las penas se impusieran correctamente, debería existir eso. Miedo a la sanción penal que cada delincuente piense que el resultado no solo puede ser la muerte, sino quedar herido y quedar preso. Carlos, sé que recién algo lo decías, pero sé que a vos te angustiaba mucho el tema de tus perros, que recién contaste que los fuiste a revisar después de que pudiste quedarte tranquilo dentro y seguro dentro de tu casa. ¿Viviste siempre con tus perros? ¿Cuánto hace que los tenés? Contanos un poco la historia de ellos. Siempre tuve perros. Los perros los vi, como vi sangre alrededor de ellos, y ellos estaban detrás mío en el enfrentamiento. Ligaron algunos, no impactos directos, sino que los proyectiles impactaron contra la pared y eso produce la producción de esquirlas, produce esquirlas, esquirlas de latón. El latón es el material que recubre el proyectil de plomo. Y esas esquirlas yo las encontré en mi ropa y también en los perros. ¿Están bien? Sí, pero quedó clavada en la piel de los perros y esas eran las... Sí, sí, están bien, están bien. ¡Ay, qué suerte! Carlos. Es como las heridas mías, son heridas muy leves. Te quiero preguntar por el otro episodio que tuviste gravísimo. Sí, escucho. De siete disparos en tu cuerpo, más de 40 a donde estabas. ¿Sabés que, o mejor dicho, en ese momento te intentaron robar, era otra cuestión? ¿Y la pregunta cuál es? No, no, sí, en el momento... Corta un poco, perdón. Es ese episodio donde te pegaron siete tiros y más de 40 disparos, digo, ¿fue otra escena de inseguridad diaria? Sí, hasta donde logré escuchar que me preguntás si fue otra escena de inseguridad. Sí, correcto, fue otra situación de inseguridad. Ahora, Carlos... Al llegar a mi domicilio... Sí, perdón, perdón, seguí el relato, discúlpame. Sí. Al llegar a tu domicilio decías perdón. Al llegar a mi domicilio en esa oportunidad me... Digamos, algo así como que me embuscaron y me dispararon desde un par de vehículos que estaban, no sé si dos o tres, y personas que me tiraron de adelante y del costado. Y el coche, de hecho, no me lo robaron nunca y no se lo llevaron más allá de que quedó muy aferiado. ¿Pero el objetivo era el coche? No, no, no sé cuál fue el objetivo de los atacantes en esa oportunidad, no lo sé. Claro, por eso te preguntaba... Sí sé que me dispararon y que también pude defenderme. Por eso te quería preguntar si a partir de eso vos estás, digamos, con el arma en la cintura, ¿no, Pampa? Y vos contabas en el relato y se ve en el video que vos desenfundás el arma cuando estás bajando esa caja con carne a tu domicilio. A partir de ahí es como que vas con el arma todo el tiempo en la cintura o la llevas encima a mano. Perdón, el llevarla, el portarla es una actitud normal para mí, como para cualquier personal de fuerza de seguridad o fuerza armada en función a la capacitación que tenemos y en función a ser servidores públicos. Claro. y más allá de los riesgos que tenemos al estar a la vista, ¿no? Y todos tenemos una determinada capacitación como para el uso. yo no estoy de acuerdo a que se promueva el uso de armamento en toda la comunidad, sino que debe ser selectivo para personas muy capacitadas. Carlos, estamos viendo las imágenes. Y emocionalmente equilibradas por sobre todo. Claro, claro. Estamos viendo las imágenes. Esto sucedió a plena luz del día. Te quiero preguntar el barrio en ese sentido cómo es, cómo reaccionaron los vecinos, si te ayudaron, si no te ayudaron, cómo fue esa situación. Lo que quiero destacar es que la solidaridad que tuve de parte de los vecinos y hasta vecinos con los cuales yo no tenía un trato un trato muy continuo. Yo quizás soy un poco reticente, hablo poco y salgo poco, se me ve poco, ni siquiera apenas acopasear a los perros por acá. Pero conté con la solidaridad de todos. Carlos. Todos al unísono se constituyeron en testigos de la situación y aportaron eso a la justicia actualmente. Te lo pregunté hace ratito por encima y escuchándote y escuchando al Pampa el relato y la pregunta sobre tu hecho anterior de inseguridad. ¿No crees que por tu anterior profesión están cobrando alguna represaria o algo que es normal en este tipo delincuentes? ¿De represalias? Sí. ¿Ha sido policía? Yo creería que no, que estos son hechos al azar. Pero no te robaron el auto, te tiraron 40 tiros. Actuado como lo hicieron. Ya sé, pero tuviste un hecho que no le pasa a la normal de la gente. A la media. El anterior, claro. El anterior, estoy hablando del anterior y ahora este parece ser que era como una entrada, pero me refiero al hecho anterior y trayendo a colación tu profesión anterior. En aquella oportunidad quizás pudo tratarse de una entradera, es muy probable, pero en esa oportunidad estaba y yo me resistí de pronto a que entraran y eso se los impedí. Y de hecho logré ponerlos en fuga. No solo cesar esa agresión ilegítima sino ponerlos en fuga. Perdón por la ignorancia, Pero ¿cómo queda una persona después de recibir siete disparos en el cuerpo? Digo, ¿dónde fueron los disparos? ¿Cómo pudiste vos salir adelante después de esos siete disparos? Y me costó mucho porque estuve internado bastante tiempo y bueno, eran heridas que necesitaban recuperación. Heridas en huesos, y en partes blandas y me llevó algo más de un año la internación. Sí, lo más traumático es en todos estos casos es la internación. Los profesionales que me atendieron lo hicieron con la mayor en el hospital militar central y bueno, me sacaron me sacaron entero porque estaba con riesgo de vida. Claro. Y en aquella oportunidad hubo en Buenos Aires que lamentablemente después, un tiempito después se lo mataron cerca de la comisaría. Esa persona me ayudó, me levantó del piso que estaba perdiendo mucha sangre y me levantó, me llevó en el patrullero al hospital levita y esa persona me salvó la vida. Policía de la provincia, el teniente Centurión. Recordás y te emocionás, ¿no? Es que es una locura el relato. Es una locura el relato, lo dijo él bien en un momento de la nota. O sea, estamos hablando de un ciudadano común que vive con sus perros, que es un servidor público, un efectivo de la fuerza que nos cuida a la mayoría de los ciudadanos o al menos la mayoría hace eso y vos fíjate por lo que está pasando que es por lo que pasan lamentablemente cientos y cientos de argentinos, ¿no? Entonces, recordar esos momentos bien la pregunta porque uno cree que, bueno, hoy por hoy tenés que agradecer que no te mataron y vos fíjate, Carlos, cómo se quiebra al recordar ese episodio y ahora otro más. Así que, bueno, te acompañamos, ¿no? Emocionan los recuerdos emocionan los recuerdos, los recuerdos, a veces uno tiene recuerdos lindos, recuerdos buenos, a veces uno se emociona mucho con recuerdos lindos. Lo que les cuento, les estoy contando justamente una persona que me ayudó, que me ayudó mucho, pero, bueno, es normal, me emociono por mis perros y esas cosas. Los perros son como tus hijos, porque ya los nombraste varias veces. Sí, ¿no? Sí. Claro. Sí. también, Santi, uno lo ve a Carlos, una persona seria, un tipo con conocimiento, un tipo duro, con la buena expresión de la palabra, pero que también viene a vivir un episodio horrible. Pero, claro. Esta es una realidad, digamos, porque por más de que conozca, que sepa de arma, la sensación, Carlos, no deja de ser fea, que te roben, que te podrían haber matado porque vos sabés disparar, pero ellos no. Sí, sí, correcto. Ellos no. Sí. Puedo decirte que sentí en la cabeza, en mis pelos, yo venía con mis pelos al viento y sentí los disparos muy cerquita de mi cabeza. De hecho, me dispararon la cabeza y los impactos en la pared coincidían con mi altura, con mi altura y con mi ubicación. Y vos le disparaste a propósito... Así que quizás el movimiento que pude... ¿Vos le disparaste a propósito del cuerpo hacia abajo, Carlos? El disparo... La agresión era directa. La agresión era directa. Bueno, no sé. Suponíamos, el Pampa dijo... Un gran testimonio que es imposible de pobre... Claro, claro. Y me gusta esto que remarcabas, ¿no? Lo escuchamos... Y no me seguían disparando, ¿eh? Claro. Ahí volví. Si no... Si los primeros disparos que me hicieron, ellos sabían que le habían errado, me iban a seguir tirando. Así que sí o sí tenía que... Claro, claro. ...te efectivo disparo. Bueno, eso fue lo que me permitió que cese la agresión. Carlos, se arribó y, Carlos, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo? Muchísimas gracias por la nota. Nos alegramos de que esté bien. Bueno, y ojalá que no vuelva a suceder. Muchas gracias a ustedes. Y mi intención en haber dado esta nota es que estas cosas no se naturalicen. que la justicia tome intervención y sea severa con las penas para que realmente los delincuentes tengan miedo a cometer delitos. gracias, Carlos. Muchas gracias. Amable apoyo para cerrar. Si nos permite la señal, te quiero mostrar los factos de Carlos. Mirá, ahí está. Aquí dio uno de los balazos que disparó Carlos desde su casa. Mirá. Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, gran laburo, Santi. Gran laburo vos, Ruiz, ahí a todo el equipo. Gracias, gracias, Santito. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, chicos. Gracias. Bueno, buen testimonio, buen testimonio, de verdad. Cuando digo buen testimonio, digo, interesante para hablar, para debatir por todo lo que sucedió y por suerte está vivo, que es lo más importante. En realidad, tengo que decir, por suerte están todos vivos, que es lo más importante. Y vos fíjate, un tipo de servicio penitenciario que te diga que las penas se cumplan, que los tipos tengan miedo. Si lo trae a ese un tipo que laburó adentro, o sea, muchachos, es porque claramente algo no está sucediendo. después de las situaciones que vivió, cómo no pensar en la próxima también, ¿no? Pensaba eso. Digo, desde el miedo y desde la situación. Sí, sí, es que, como se lo preguntó Cintia, o sea, lamentablemente existe la posibilidad de que vuelvan. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer, Pampa contábamos y mostrábamos en realidad muy triste una beba, esta beba que había sido maltratada por su projeción, progenitora, como decís vos siempre. El nene I. El nene. Dos años, casi un año y nueve meses. Y obviamente después de conocido el hecho, de viralizado el video y demás, se enfrentan dos posturas, porque salieron los familiares tanto de ella, de la madre o progenitora, a hablar, y también los familiares del padre de este chiquito. Por ejemplo, la mamá del papá, del nene I, por ende, la abuela paterna, dijo que esta mujer le pone todos los peros posibles para que ese papá pueda acercarse al bebé, que le pide plata a cambio y hasta, fíjate vos, dice que le pide sexo a cambio de ver al bebé. ¿Cómo? Lo que dice la abuela paterna es, a mi hijo, para poder ver al bebé, esa chica que es la mamá, le pide sexo a cambio de poder verlo. Claro, le dice, vení, tenés sexo conmigo y te dejo ver a la criatura. Y además, el caso es aberrante y ni hablar estando a, ¿cuándo es 2 de febrero? En dos días. En jueves. Bueno, a dos días de la sentencia en el caso de Lucio Dupuy, digamos, o sea, lo cierto es que este tema hay que atenderlo urgentemente porque yo creo que esto debe pasar mucho. Es que lo que no están haciendo es eso. Ahora esta, HDP, está libre. ¿Está libre? ¿Cómo te explicás que está libre? Sí, porque la, es menor. Primero, no, igual después es menor que libre, pero la calificación es lesiones, es una pena escarcelable. Bueno, vamos a preguntarle a Juliana, que es tía, justamente, de denunciante, ¿cómo te va, Juliana? El pollo, Álvarez y todo el equipo te saludan. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, acá estoy un poco mejor. Es fuerte ver el video, no puedo llegar a entender o a interpretar qué es lo que te pasa a vos estando ahí. Contanos un poco más, ¿hace cuánto que viene, lamentablemente, este maltrato? Mirá, esto me viene hace mucho, o sea, cuando el bebé tenía siete meses, ya la abuela me contaba que ella lo maltrataba, que le decía que era un maricón, que el bebé lloraba por las vacunas, así que esto ya viene hace rato, no es de ahora, ahora salió a la luz con los videos que grabé, ya cansada de ver cómo le pegaba tanto a esa criatura, que indefensa, que ni siquiera se merecía que lo griten, así que, bueno, ahora estoy un poco más tranquila porque Jan está a salvo de esa mujer, aunque no tan tranquila porque estoy recibiendo amenazas, ahora están saliendo a hablar muchas pavadas de mi contra y se están olvidando que lo más importante acá es Jan, que es lo único que me importa. Juliana, quería preguntarte si ya le habían hecho en algún momento algún tipo de denuncia a esta chica respecto a los maltratos que tenía con el nene o, digamos, si es la primera vez que se animan a dar este paso y que por suerte pudiste grabar para tener prueba de eso, ¿no? Sí, la abuela paterna me decía que ya es la tercera vez que está pidiendo la tenencia de Jan, que ella sospechaba que le pegaba pero no tenían pruebas, siempre el nene iba golpeado a la casa de la abuela pero... Leo está. Que se casó, que se golpeó, viste que los mianes también son un poco furiosos. Claro. Hasta que se presentó todo esto y se salió la luz de que ella era la que lo golpeaba a él. Las amenazas, una de las amenazas que te hizo esta HDP es, vos sabés que la vuelta es peor, te recabe una maldad. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Hiciste la denuncia sobre estas amenazas? Sí, sí, obvio, hice la denuncia, hice una pedida. Y aún así, después de pegarle a una criatura, después de amenazar, tener el tupé y amenazar a la persona que la graba, sigue libre. ¿Chiquita para qué? ¿Menor para qué? ¿Lesiones? ¿Qué esperamos? ¿Que termine siendo un caso Lucio? ¿De verdad? ¿En qué está la justicia? Aunque me termine lastimando a mí o a alguno de mis hijos para que la justicia haga algo en la meta presa. Aparentemente tiene que correr sangre. Que corrió encima. ¿Dónde está ella ahora, ¿sabés? No, no tengo ni idea, debe estar con su familia. Ayer salió la familia de ella a hablar en crónica cualquier pavada. No, no, si ustedes ven, te indigna porque nunca hablan de Ian, solo en suciarme a mí. O sea, lo único que importa es Ian, no importa yo, no importa ella, no importa vos, importa Ian y nunca nos mencionaba a la nena. O sea, que vos te das cuenta del desamor que hay en su familia. Las imágenes son contundentes, el video es contundente y está más que claro que es una familia violenta, ¿no? Digo, esta chica no se crió de un repollo, sino que claramente viene de una familia donde la violencia es causa común. Sí, sí, es causa común y son personas que no les gusta vivir tranquila. Ahora con esto no se van a quedar quietas, sé que van a, porque las conozco por algo que vivían conmigo, pero a mí me importa Ian, nada más. ¿Por qué motivo no le dan la tenencia a tu hermano, no? No, ella no es nada mío, ella es mi cuñada, la hermana de mi marido. Sí, sí, es la hermana de mi marido. ¿Pero por qué motivo? ¿Se sabe no le dan la tenencia? ¿Le dieron explicaciones? Supongo que se las tienen que dar o no. La tenencia al papá del nene, ¿me preguntás? Sí, bueno, no se la dan todavía porque están haciendo las medidas de seguridad para que, para que ella, ellos puedan estar tranquilos con Ian, pienso yo, y aparte que están evaluando bien para no tomar otra decisión errónea. No, pero se la negaron tres veces. Sí, pero, ¿sabés lo que pasa? Que dijo que no había pruebas y la justicia dice la mamá es la mamá, está caliente, poné la cuchara nomás. ¿El nene está bien ahora, Juliana? Juliana está bien, sí, le están tratando los dientitos, o sea, ya se lo sacaron a los dientitos que le aflojó, lamentablemente, bueno, nada, está medicado, está muy, muy contenido y estamos esperando todos verlo. No lo vi más de ese día yo. Pobrecito, 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 bueno, ojalá la justicia lo proteja y se lo dé a quien lo quiera, a quien lo cuide. Entiendo que la justicia muchas veces no va de la mano de lo que todos creemos y todos queremos, pero bueno, ojalá, ojalá y muchas gracias por atendernos. Juliana, beso grande. Bueno, listo chicos, gracias a ustedes. Gracias. Es terrible este caso y no sé si recuerdan, ayer mostramos videos con audio, es aberrante. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a Mar del Plata, a la feliz, en este caso, con un tema no tan feliz que tiene que ver con estos pibes que están buscando, es un pibe en realidad. Pampa, contame eso y ya nos vamos con Valentina, Valentina Viejo, a Mar del Plata. Escuchalo. No se puede, amigo, ¿qué está pasando? No se puede agarrar por ahí. Están dentro de un auto, se meten dentro del parque San Martín, obviamente, por donde van, es un sendero, no está permitido el ingreso con vehículos, claramente, esto fue de madrugada, los chicos están visiblemente o tomados, o bajo los efectos de alguna droga porque van fumando. Van fumando, marihuana, se ve ahí perfectamente. Mucha risa, jocoso, parece, me hace acordar al que decía nos matamos, nos matamos, ¿se acuerdan? Exactamente. A dientito, bueno, sí, igual. Y además, esto está mal, es imprudente, pone en peligro su vida, pero pone en peligro la vida de alguien que no está haciendo la misma pavada que él en este caso. Que salió a correr, ¿no? A caminar a la madrugada, a la mañana temprano. Pero, chicos, miren dónde están. Bueno, pero esto también sabés que lo genera, yo sé que es una discusión para otra cuestión, pero las redes sociales. ¿Por qué? Porque el pibe subía experiencias como estas en su TikTok. Y la gente le copa. Ah, qué capo que soy, claro. Y bueno, ahora la cerró, con lo cual no se lo puede ubicar porque estuvo dos días la publicación esta en su TikTok. Bueno, ahora le puso candado, entonces no saben todavía quién es, están buscando quién es para sacarle directamente la licencia. Bueno, todo te da gracia hasta que te toca a vos o a alguien de cerca. O sea, es divertido hasta que te llega de cerca. Está Valentina ahí, como siempre, haciendo un gran laburo desde Mar del Plata. En este caso, bueno, no, no tenemos un móvil ameno, agradable, ni con ninguna figura del espectáculo, sino con lo que sucedió en el Parque San Martín. Valen, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Y desde el lugar de los hechos o lo que nos han comentado los propios testigos, que podría ser el lugar desde donde se filmó ese video que se hizo viral y como bien comentaban. ¿Y por qué decimos que este es el lugar? Porque ahora, hace tan solo un día, agregaron estos pilotes para que no vuelva por lo menos a suceder que un auto ingrese por esta zona, que por lo menos no se pueda transitar y circular. Esta es la calle Avellaneda y por esta zona podrían haber entrado los jóvenes que mínimo reconocemos a dos personas dentro de este coche. Este es lo que podrían haber circulado y el video dura tan solo 15 segundos y después no sabemos si continuaron bajando por el Parque San Martín, que este es un parque emblemático de Mar del Plata. Hermoso, hermoso. Aristóbulo y la Costa. Parque hermoso y es sabido que no se puede transitar por esta zona en coche, claramente. Y lo que se ve directamente acá es Playa Grande. Lo pueden observar ustedes también en lo que está grabando nuestro camarógrafo y lo que decían, que tenemos que hablar de que por suerte no ha sucedido una tragedia y era temprano, en las imágenes se veía que no circulaba ninguna persona, pero miren ahora ya el tránsito, la gente que va a correr por la costa, gente que viene acá a pasear con los perros, por suerte fue muy temprano y no ocurrió ninguna tragedia. Ahora Pampa tenemos que hablar también. Valen, le pregunto al Pampa especialista también te sumo, es un lugar de muchas cámaras, porque ahí Playa Grande, ahí abajo hay cámaras, ahí debe haber domo, bueno, voy seguido a Mar del Plata, hay cámaras, no se puede identificar el auto porque son pibes que se fueron de vacaciones y no es un auto robado, es un auto que tenés que identificar. Por ahora no, porque nosotros no sabemos tal vez si el municipio pudo recabar información de la Cámara de Ciudad, ahí están los domos, ahí tenés un domo, porque como el auto no sabemos si sigue, si va, arranca abajo y sale por adelante, si salió marcha atrás, no sabemos por dónde pudo haber escapado y recién nos preguntábamos si le cabe alguna pena, no, acá lo que van a hacer es si lo identifican es meterle una multa grande como este estudio y seguramente van a pedirle al municipio y esto se encarga siempre la Agencia Nacional de Seguridad Vial es que le saquen la licencia. Claro, porque además de meterse en un lugar prohibido, hay que ver, en principio se ve que vas fumando marihuana, digo vos, es como que yo vaya tomándome un vaso de vino y manejando, o sea, no al lugar. Sí, no corresponde, me parece más grave estar ahí como barranca abajo pero también sería un agravante. El que vemos fumando es el acompañante, digamos, pero bueno, esto no deja de ser una contravención que claramente la única forma que hay, como decía el Pampa, es poniendo una multa importante y retribuir la licencia. A ver, Valen, seguimos desde ahí, este, por suerte, digamos, Mar del Plata no... Más que nada también... Sí, decime, decime. Sí, perdóname, Pollo, pero más que nada también destacar toda la zona de Playa Grande que es el epicentro de la salida de los boliches de los jóvenes. Hablamos de que este video seguramente sea en las primeras horas de la mañana, terminada la madrugada, la noche y la nocturnidad que ahora es protagonista de Mar del Plata. Mar del Plata está siendo en esta temporada con un arribo mayor de jóvenes, con muchos planes y muchas propuestas para la noche y esta es la zona que en Mar del Plata todos los jóvenes salen. Justamente acá en Playa Grande hay diferentes boliches, diferentes locales nocturnos. Pero Valen, ya deben resaber quiénes son estos pibes, olvídate, ya deben súper saber quiénes son, lo que pasa es que no los venden, digo otra cosa, si tenés el video subido a tus redes sociales, la mayoría ya sabe quién es, el que manejaba, el acompañante, pero bueno, se cubren. Sí, bueno, y esto más que nada también para tomar noción de lo que puede suceder, de que esto ya han ocurrido tragedias por otras zonas de la costa de Mar del Plata para que se intensifiquen los controles y esto, que también se pueda conocer la identidad de este joven y de los acompañantes que a pesar de que advertían, no, bueno, se escucha claramente, no, Nico, no se puede transitar por esa zona, de todas maneras, se ríen, están en un lugar, en el coche, de risas, de no tomar la dimensión real del hecho, ¿no? Claro. Valen, gracias, gracias por esta nota y por todas las notas que has dado en la temporada con Leito Montero, después que yo me anoté acá un poco más tarde, gran laburo ahí, Valentina Viejo desde Mar del Plata, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a mi compañero acá, Carlos, con los que hemos mostrado lo mejor de Mar del Plata, diferentes postales y bueno, un placer. Le mandamos un beso a Carlos también, ¿cómo es tu Instagram? Valentina de Dios. Los viajes valen, ahí me pueden encontrar, tienen un montón de información para emigrar, viajes, así que ahí los veo y bueno, estaré encantada de recibir sus mensajes también. Gracias, gracias, muchísimas gracias, Valentina Viejo, fuerte aplauso para Val. Bravo. ¿Cómo era el Instagram que dijiste? Los viajes valen. Valentina de Viajes. Se la pispió. Dijo otro. Ah, otro, perdón. Mar del Plata y soy parte del programa, si necesitas algo, tienen Mar del Plata. Dijo que los viajes valen. Los viajes valen. Viejos toquen este, hoy no, está retirado. Sí, los viajes valen. Los viajes valen. Chicos, yo no quiero decir nada. No, pero ya lo dijiste, yo no entendí. Sí, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a un tema bueno, que realmente a mí me parece que hay que ponerle un poco más la lupa. Está buenísimo que personajes, como en este caso que van a ver, que es Karina, la princesita, que es muy grosa desde mi punto de vista, es muy grosa, es una artista de la hostia, pueda contar sus cosas para que otros y otras que estén viviendo no les dé pudor expresarlo o hacerse ver. Habló Lam con Ángel Lebrito, nosotros tenemos preparado un informe en donde Karina, la princesita, confirma que tiene depresión y después con el equipo lo ampliamos. Mirá. Yo estoy haciendo terapia, psicología, psiquiatría, las dos cosas. De repente estoy muy bien y de repente siento algo horrible y no entiendo por qué, pero lo importante es ocuparse y me parece que todo lo que es la salud mental hay que darle mucha bolilla. No me siento bien, yo no estuve así porque yo perdí dos familiares. Yo ya te digo, murió mi abuela y salió a trabajar igual. A mí me está pasando algo. Todo esto que te está pasando es más fuerte que la pérdida de familiares, que todo lo que te vino pasando antes. Yo todo lo demás lo pude controlar, eso no. Karina, la princesita, escribió en sus redes sociales que está sufriendo ataques de ansiedad. Puso los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís, no sabés qué hacer, no podés respirar. Y así es el ataque de pánico, uno tiene la sensación de muerte súbita. Ella ahora hace muy poquito tiempo subió una foto a sus redes sociales otra vez diciendo que la vida la había hecho perder el brillo en sus ojos. Siempre son muy abstractos los mensajes. No sé si es personal, se separó, no sé si tiene que ver con el juicio que ella tiene porque ella tiene unos juicios importantes con los músicos. Para mí eso, para mí el tema abogado te desbasta. A mí me tambaleó algo que yo creí que no me iba a pasar. Te desestabilizó. Totalmente. Pero porque yo quisiera que vos estés en mi lugar y que vos veas que tus dos años perdidos de trabajo no valen nada y el año que vienes y trabajás no vale nada. Cuando uno tiene un pensamiento de miedo activa una alarma que hace que uno empiece a tratar de protegerse de ese miedo que tiene pero no lo puede hacer. Y te quedan tres personas más para vender tal vez la casa que con tanto esfuerzo le compraste a tu mamá. Son posteos que preocupan muchísimo a sus fans sobre todo pero que terminan también preocupando y se termina especulando sobre temas muy delicados. Y después de hecho Karina se termina enojando. Después te pueden decir bueno pero la que lo genera es ella poniendo eso. No me interesa tengo ganas de ponerlo lo siento así y en este momento necesito desahogarme de esta manera y lo voy a hacer. Listo. Y termina diciendo no puedo entender que haya gente tan mala porque le empiezan a hacer comentarios que le terminan doliendo a Karina. Yo claramente empecé todo esto porque vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado. Creo que hay que sacarse de encima que porque sos artista sos profesional si te las aguantas todas. No. Beso grande a Karina Pablo, Juan Pablo. Coincido con vos que está bueno que se hable de esto. De la salud mental en un programa. Ella ya venía como decía ahí en el informe contando un poco en las redes sociales y el otro día a propósito de su cumpleaños 37 uno hace balance siempre en el día de su cumpleaños y dice bueno que seguía con terapia que los problemas que a ella la quejaban los sigue. La fama sabemos que a veces cuando arrancas muy de chica no ayuda en concentrarse por lo menos creo en centralizarse en su vida porque dedica más tiempo a su carrera. Claro y quiero aclarar algo porque también lo planteó ella nada tiene que ver con esta situación la separación que tuvo de su novio Nicolás Furman ¿no? De hecho lo elogió dijo que la acompañó en todo este proceso No, en todo caso el pibe no tiene que ver pero la separación calculo que la debe haber afectado Sí, pero muchos especuló el pibe se portó bien a eso Claro, pero mucha especulación hubo si este cuadro depresivo de Karina tenía que ver con Nicolás Furman y no ella dijo que no Eso es bueno yo creo que esto lo creo yo no tiene por qué ser así que especular no sé quién fue digo porque después ya veo que estoy diciendo a alguien No, especular sobre un problema de salud Claro Este es pésimo porque hay una persona que tiene un problema de salud es decir, no fue por eso fue por lo otro pero ah, escuchemos al protagonista o a la protagonista que seguramente la está pasando mal y tal vez con ese comentario que es una especulación ni siquiera es información dañás Lo que pasa es que cuando hablamos de salud mental hacemos este tipo de especulaciones cuando hablamos de la salud física de las personas es nada tener fiebre tener anginas no hay una especulación de dónde salió eso digamos está el síntoma como es en el caso ahora de Karina que dice yo pensé que podía controlar que controlé por ejemplo un montón de situaciones como la muerte de mi abuela y hubo algún detonante que no lo pude controlar bueno, la depresión es una enfermedad esto hay que tomarlo como tal y no hay digamos un el por qué digamos una especulación pava ¿no? de por qué sucede se dispara se dispara y hay que tratar y hay que respetar y hay que respetar pero bueno ahí habló ella que es lo más importante nos vamos a la pausa después de la pausa Juan tenemos y bueno a la pareja del verano apa ahí hay romántico no, no vamos a poner uno los protagonistas de la pareja del verano o está entre los top 3 de la pareja del verano mira Cintia como me mirá la cara pareja del verano la carita la carita pero reconsolidada todavía existen las parejas de verdad yo no yo no sin duda tapa de portal tapa de portal tapa de portal me da como sí, pollito pero ya lo vimos ¿so vos? Cintia? no, Cintia no ¿está conocemos a la pareja? ya hablamos pero pará pará no nos hagamos tantas preguntas si la pregunta la tenemos después claro ya venimos dale dale viejo pero pará salgamos 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 ¿Cómo hacen cuando van a cantar? Hay que tomar aire y hacer... Vocalizar. Y proyectás la voz. Uy, a veces ahí me mataste. ¿Y la de la pajita? ¿La de qué? ¿Cuál es la de la pajita? ¿Conés una pajita? No, no te rías, no te esperes, pero no seas más pensado. Sorbete, ¿qué le dicen? Sorbete, disculpe. Dame una pajita, dame un popote, dame una... Un sorbete. A ver cómo es. ¿Conés el sorbete? Bueno, pero tampoco hagas toda la tele. ¿Eso es una técnica? No sabías, ¿sí? Sí, se la abro mucho a los menores cuando van a la fonea atrás. Sí, claro. Porque es más fácil. ¿Qué te hagas de burbujita? O cuando se te chispote, se te... Ah, la R. Ok, yo me gustaría que después me enseñen técnicas... Te voy a pasar unos tips, pollitos. Para romper los quinotos nomás, ¿eh? No, está bien. Bueno, eh... Para no te quiesa fónico. Exactamente. Estás pensando... Tienes que dejar la joda para mí. ¿Dónde invertir? No puedo. ¿Dónde invertir en instalarte con tu negocio o empresa? En estos tiempos difíciles, la Municipalidad de 3 de Febrero te ayuda a que crezca sin trabas ni burocracia. Municipalidad de 3 de Febrero, mirá. Si abrís una empresa o comercio en 3 de Febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil. Que progreses y generes empleo. Un estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de Febrero. Ah... Claro, el nombre. Estamos en verano y sube la temperatura junto con los millones que entrega el pozo más grande de la Argentina. El nuevo Loto Plus ya lleva entregado más de mil millones de pesos. Ah, pa, un montón. Sí, olvídate. Pero lo que viene es todavía mejor porque Loto Plus no para de crecer y acercarse a tus sueños. Se escucha bien, esta semana reparten más de dos mil millones de pesos en premios. Loto Plus, el pozo más grande de Argentina, está más cerca. Bueno, escuchá esto que te voy a decir. Juan, Pampa, Tota, Cintia, José, Pablo, Gui... Bueno, vamos a tener un móvil, yo ya lo dije, para mí, esto es para mí, que la historia me juzgue. Ah, ya. Entre las tres parejas del verano. Para mí la pareja del verano, pero bueno, está Cristian Sancho y Serete Muriega. La de las tres. Ayer vi una pareja, no sabía que estaba. Una pareja ya confirmada en Carlos Paz. Sofi, Macashi, Juan Pigón. No, Flor Marcasoli con Esteban Proll. ¡Apa! ¡Apa! No la tenía esa. Ya toqué, está ready. Ayer ganó el Carlos. Me lo dijo ella en las últimas horas. Y ganó el de oro Pedro Alfonso, aquí le mandamos un beso grande. Felicitaciones, Pedro querido, a vos, a Paulita y a toda la familia. Bueno, nos vamos al móvil. Está Andrés Nara con Alicia, flamante pareja. Y a Barceló. Debo confesarle a los dos, esto no debo hierno, pero recién estaba en el control y veía el cariño que se tienen. Y es lindo, es lindo. ¿Cómo andás, Andrés querido? Alicia, ¿cómo anda el pollo y todo el equipo lo saludan? Hola, Paulito, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bien, tanto tiempo. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Te digo una cosa. Están impecables los dos. Insisto, recién los veía en el control, en el previo. Los veo, digo, que pareja radiante. ¿Hace cuánto están de novio, si es que hay una fecha? Y más o menos dos meses estamos. No hace mucho, pero fue muy intenso, pollo. Pero ya se va a alcanzar. O sea, pegamos una onda impresionante. Están en la mejor etapa. Nos vamos a comprometer el 14. El 14. Ah, va. Anuncio, anuncio. Viste, como que nos conocemos de toda la vida. No, pero pará. Yo entiendo que mucha gente puede decir que ha apresurado, pero también eso pasa, ¿no? Papapita. Claro, porque, o sea, más o menos las redes nos ayudaron mucho y aparte nosotros estuvimos chateando bastante tiempo. O sea, es una relación como los tiempos un poco de antes. Eso me llevó. ¿Cuándo arrancaron a hablar, chicos? Hay tiempo, realmente. A veces uno está años con una persona y la verdad es que yo en dos meses nunca sentí lo que estoy sintiendo con Andrés con parejas de años. Claro. Bueno, más tanto. Y él tampoco. Andrés, vos tampoco sentiste lo que sentís con él. Si no, de piel y de otra cosa. Tal cual. Sí, sí. Es una cosa muy especial. Diferente al resto, todo. Qué sé yo. Uno a veces cae en la comparación, pero no está bien, pero bueno, es inevitable. Bueno, pero pará, que uno diga, creo yo igual, que uno diga, bueno, estoy enamorado, lo estoy pasando bien, no van desmedro las parejas anteriores. A veces lo dice uno con intención, pero no van a nada, se enamoraron y punto. Sí, que el 14 de febrero se comprometan marca que los dos son melosos, son románticos. Elegí la fecha del Día de los Enamorados de San Valentín. Creo que pasé por ahí. ¿No? Sí, es una fecha pusimos porque era más o menos el tiempo justo que nosotros queríamos y coincide que fue justo la fecha del Día de los Enamorados. Muchos no tenían nada que ver, pero bueno, pusimos ese día. Toda la intro guise al dope. No, no, porque yo dije, va, cae justo, 20, 14 de febrero. Está bien. Yo también lo hubiera pensado así. Yo digo, Andrés, ahora que estás en buenas relaciones con todos, con tus hijas, tu exmujer, ¿estarán invitadas? Digo, porque ahora corre esta onda de familia ensamblada. ¿Está invitada tu exmujer a un posible futuro casamiento? Mira, casualmente, la reunión que tuvimos en el cumpleaños de Francesca, bueno, le presenté a Alicia, a toda mi familia, inclusive estaba Nora con su pareja, con Rafael, que es bárbaro, un tipazo. Y lo primero que me dijo Nora, me dijo, mirá que yo voy a estar en el compromiso. Qué lindo. Ojo, ¿eh? Y si te casás, también vamos a estar. Muy bueno. Así que sí, sí, la verdad que se lleva muy bien y me alegro muchísimo. O sea, esa combinación que tuvieron mis hijas para con Alicia, bueno, imaginate que a mí me llena el alma. Claro. Andrés, el otro día en la radio se armó un escándalo, le contamos a la gente, con tu ex, con Karinara, porque salió a hablar en el medio del romance de ustedes, ¿no? De ustedes dos. Carlos, ¿le vas a sacar el apellido a Karinara? Se agarra la cabeza. Se agarra la cabeza ella. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo anda? Le comento, no es mi intención, no me gusta perjudicar a nadie, viste, en función del trabajo, si ella le puede servir para tener una, qué sé yo, un poquito más de llegada en lo que hace ella, no me molestaba. Pero me molestaba la mentira, ese tipo de cosas que se conversaron, la verdad que me molestó, no me gusta tener, qué sé yo, lidiar en un intercambio de fechas, confusiones, me gusta la realidad, o sea, la verdad, entonces, más implica a la relación que yo estoy teniendo ahora. Espero que simplemente sé eso. Creo que, bueno, ahora estoy con un poquito todavía, me sigue la bronca, pero bueno, el cálculo se me va a pasar. Chicos, te pregunto Alicia, porque te veía recién con esta pregunta de Juan, que bajaste la cabeza, te tapaste la cara, miraste para atrás. ¿Qué te pasa a vos con esta situación que relataba recién? Ay, hay un poquito de sol. No, en realidad lo que, a ver, no, tal vez a mí me incomodó, creo que esto es algo que los dos enfocamos distinto, con una seriedad distinta. Y la verdad que yo valoro mucho y respeto, y para mí los valores están en la familia. Y la familia de él, las hijas, bueno, Nora, que es la mamá de las chicas. La verdad es que esta persona fue de la nada a buscar un móvil, a decir que en el tiempo que nosotros estábamos saliendo, ella tenía intimidad con él y empezó de nuevo a colgarse de las chicas, a hablar mal de las chicas, a hablar mal de Nora. No sé, me parece que no, que no correspondía. Aparte como mujer, yo como mujer, desde la dignidad, no sé si saldría a decir, tal persona está en pareja, ay, sí, somos amigos y teníamos sexo. Sí, no quedó bien ni siquiera yo como mujer, si digo eso. Entonces no me gustó, y yo le fui clara a él, yo soy muy clara. Digo, mira, si esto fue real, no hay compromiso, no hay nada, ya está, porque sería toda una mentira lo que estamos viviendo. No pasa nada. Ahora, si esto es real, él me dijo, no, no, todo lo que te dije es verdad. Entonces cuando me dijo que todo es verdad, ahí yo le sugerí, sí, ¿por qué no hacemos un plan, ya que le gusta jugar a Kari? Bueno, no sé, no sé la peli. Sí, entonces el plan que hicimos, nos hicimos pasar por periodistas y le sacamos de mentira verdad y ahí ella confiesa en realidad que no, no se superpusieron las fechas. Mirá. Hubo antes de haber salido conmigo, yo quería aclarar eso nada más. Ah, mirá lo que quería hacer todas las investigaciones. No creo que es, porque la verdad que una de las cosas... Andrés, Andrés, quiero preguntarte por... Una de las cosas que a mí me enamoró... Perdón. Sí. No, terminá, terminá, que te enamoró. No, no, que una de las cosas que a mí me enamoró de Andrés es que es un hombre con todas las letras, caballero, protector, y no me parecía una de las cosas. No me parecía que quedara en esa posición, ni yo tampoco, como la muñequita de turno. No me pareció, por eso quise mostrar la verdad, era por ahí. Muñequitazos, muñequitazos. Ah, mamá. ¡Mamá! ¡Cuánto dulce de él! No, amo que se besaron, se cortó el móvil, qué bronca. Era hermoso, sí. Para un toque. No, quería preguntarte por qué. Tus dos hijas nos dieron, pa' que tenga, pa' que guarde, tipo un ping-pong, con el tema de los romances y el corazón. ¿Cómo está la situación sentimental de Wanda? ¿Estás separada? Porque ya no sabemos en qué creer. Mirá, yo te voy a ser sincero y entiéndanme, imaginate que estoy recomponiendo una relación con mis hijas después de tanto tiempo. Pero igualmente, sinceramente, no sé detalles en forma personal de ella. A mí lo que más me importa es que ellas estén felices y los que necesitan siempre voy a estar. ¿Estás feliz con Mauro? Vos mucho no te lo bancás, ¿no? Es un orgullo de tener semejantes mujeres y... ¿A quién? A Mauro, no te lo bancás mucho. ¿Cómo? A Mauro, ¿no? ¿A vos te gusta Maxi López? No tuve los tiempos como para... Sí, dice Icardi. No tuve el tiempo como para conocerlo y qué sé yo, y que me conozca él. Sinceramente, bueno, se tuvo que ir de viaje y después la diferencia que tuvimos en separarnos un poco con Wanda. Yo no puedo hablar ni mal ni bien, porque realmente no lo conocí en profundidad. Obviamente que yo tengo un aprecio muy grande, lo tenía un aprecio muy grande por Maxi, pero bueno, eso implica que pueda tener un aprecio también con él. Pero no tuvimos el tiempo, así que yo no puedo opinar si estoy, o sea, en la forma como es él. Pero bueno, la verdad que no nos llevamos. No, no nos llevamos, ahí te lo responde. Y cuando nos ves juntos, a Maxi, a Wanda, esto que se graban, que están compartiendo la casa, que compartieron todo un fin de semana en el mismo lugar, no sé si en la misma casa, pero digo, se grabaron, se vieron imágenes públicamente, ¿no te da eso de, más allá de que tienen su familia, uy, me gustaría verlos juntos de nuevo? Yo quiero la felicidad de mis hijas, te repito. Igual Maxi nos reportó muy bien. Con él, bienvenido, imagínate. Maxi. Con tu hija, sí. Bueno, por eso mismo pasó lo que pasó también, estuvo su merecido. Él tampoco por ahí tuvo algunas fallitas o unas fallas. Enorme. Y tampoco, qué sé yo, acá lo vuelvo a repetir. Si ella es feliz y ella lo perdona, o sea, perdona este tipo de cosas, ella sabrá, es muy inteligente. Aparte, lo importante, yo, o sea, doy mucha prioridad con respecto a los chicos. Tanto Maxi como Mauro, la verdad que fueron impecables con los chicos, son impecables, son divinos. Él tomó la aposta como padre, Mauro, con los tres varones de Maxi. Tiene dos nenas que son espectacularmente hermosas y divinas. Son chicos muy inteligentes, educados. Muy correctos, ¿eh? Va por ahí. Sí, Andrés, pero a ver. Después la interna, no me meto mucho. Muy bien. Aprendió, Andrés aprendió. A mí me da la sensación que a vos te hubiese gustado que prosperara la relación con Elegante. Elegante se enamoró de tu hija, esto te lo quiero decir. Se enamoró perdidamente y vos lo conociste a él. Te hubiese gustado, ¿no? ¿Eso? Yo te voy a hablar, o sea, de Elegante como persona. Estuvo el 24 de diciembre en la casa de ella, Wanda lo convocó, estuvimos, nos pegamos un abrazo con este muchacho, que es como si nos conocieran toda la vida, pero fue mutuo, muy simpático, muy agradable, es muy inteligente. Muy. Y la verdad que hasta ahí puedo hablar. ¿Durmió ahí? Tenía que irse rápido, nos quedamos todos bailando hasta las 6 de la mañana, re lindo. ¿Durmió ahí o se fue? ¿Durmió ahí o se fue? No, 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 se fue. Estuvimos, ya te digo, estuvimos todo el día, él cantó, charlamos un montón, había venido con otro muchacho que también, macanudísimo, del que lo conoce hace muchos años, y bueno, sinceramente, yo no puedo hablar, pero hablo como persona. Después, el resto de lo que ella vivió, de lo que vive él, el sentimiento, ya es una cosa muy subjetiva para yo opinar sobre eso. Ahora. Pero sí, yo como persona, macanudísimo. Andrés, nos queda un minuto, Alicia. Yo lo que quiero decir es, Wanda en lo suyo y Zaire en lo suyo la rompen. Obvio. Se construyeron un imperio cada una, la verdad que la están rompiendo cada uno en lo suyo. Hoy habla uno de Nara, y es un apellido muy conocido en la Argentina y en el mundo. Podemos cerrar con un beso de ustedes dos. Le agradecemos a Alicia, te agradecemos, Andrés. Ya se vienen socios, después se viene el zorro. ¿Podemos cerrar con un beso de ustedes? Eso puede ser. Primero, pregunta. Ay, por favor. ¿Puede ser? Sí. Sí, cómo no. Bueno, plano abierto. Le mando un abrazo grande. Gracias a todos en el piso. Apoyo de Zorri. Gracias. No se ve bien, pero lo vamos a sentir mal. Algo vemos, algo vemos. 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 Alicia, en el País de las Maravillas. Con esto nos despedimos. A ver, Rube, dejalo, dejalo de yo. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!